Ya no lloro, ya no sufro, no quiero saber de ti, no te quiero más aquí Ya no lloro, ya no sufro, no quiero saber de ti, no te quiero más aquí Así que vete de mi vida, ya no existen las heridas, aunque vengas de rodillas Yo sigo en la mía sin tu compañía Yo sigo en la mía sin tu compañía, con paz y alegría, le doy a Dios gracias todos los días Por sacarme de esta maldición fue injusta tu traición Yo te bregué bien y tú bregaste mal, tal vez hundé despierta y logré reaccionar No solo en lo físico sino en lo personal, fueron muchas guerras de batalla verbal Ya no quiero hablar, de esa te va a cuidar, pero sé que fui tu loba, tu ángel guardián Y sigo aquí feliz sin ti, este aire que respiro me hace tan feliz Ya no lloro, ya no sufro, no quiero saber de ti, no te quiero más aquí Ya no lloro, ya no lloro, ya no sufro, no quiero saber de ti, no te quiero más aquí Así que vente, vente de mi vida, vente, vente que estoy herida Hasta que fue suficiente, tú a mí no me mereces Así que vente, vente de mi vida, vente, vente que estoy herida Hasta que fue suficiente, tú a mí no me mereces Date cuenta que me heriste, date cuenta lo que me hiciste Date cuenta que me heriste, date cuenta que me perdiste Ya no lloro, que me perdiste Ya no lloro, que me perdiste Ya no lloro, ya no sufro, no quiero saber de ti No te quiero más aquí Ya no lloro, ya no sufro, no quiero saber de ti No te quiero más aquí Cindy 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 ¿Quién más con este flow? Jackson El Super Woo 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 Woo